10 patadas y una brazada. Beneficios y cómo hacerlo. 1. Te ayuda con la estabilidad de tu cuerpo en el agua. 2. Fortalece la patada. 3. Te ayuda a rotar mejor. Y número 4. Te enseña a hacer la respiración correctamente. ¿Cómo hacerlo? Vas a tener un brazo bien estirado al frente de ti, que tu oído esté tocando el brazo. El otro brazo lo vas a tener de un lado, pegado de tu cuerpo. Vas a mirar hacia abajo. Trata de tener 45 grados tu cabeza. Vas a hacer 10 patadas más una brazada. Luego respiras del otro lado y otra vez nuevamente repites el ciclo. 10 patadas, una brazada, respiras y repites el ciclo.